Aparentemente estoy sufriendo por ti Alegadamente sin ti no puedo vivir Dicen por ahí que lo he perdido todo Murmuran por aquí que te necesito a ti Te vengo a demostrar que todo es mentira Quiero que sepas que estoy muy bien Desde el día en que te apartaste de mi vida Todo ha cambiado, que tengo un nuevo querer No me sorprende verte a ti llorando Suplicando que te dé otra oportunidad Cuanto lo siento, nuestra historia ha terminado Estás pagando lo que me hiciste mujer Que hablen, que comenten todos Que yo vivo feliz sin ti Yo vivo feliz Yo vivo feliz sin ti Y quiero que tú lo sepas Que tengo un nuevo querer Y estoy enamorado Que hablen, que comenten todos Que yo vivo feliz sin ti Yo vivo feliz Que hablen de mi, que yo soy así Que digan lo que digan Yo sigo feliz sin ti Esta es mi vida Cariñito, pierde mi número Es mejor que no me llames más Que comenten todos Ay, vete, vete lejos de mí Y no me llames más Que comenten todos Tú te creías que era VIP Y no eres nada Que comenten todos Todo fue una mentira y falsedad Que comenten todos El amor que me brindaste no fue verdad Que comenten todos Por eso es que tengo un nuevo querer Que me sabe amar Que comenten todos Vaga, inconsciente, problemática Ay, qué lío Uy, son nueve Así no va Ahora sí vas a llorar No, no, no No quiero nada Me hiciste sufrir Y ahora te toca a ti No quiero nada No me molestes más Y déjame en paz No quiero nada Dicen por ahí Que te necesito a ti Ah, tengo un nuevo querer Que me quiere a mí Oye, pagán Te botaste No quiero nada Y ahora ¿Qué van a decir? Que van a decir ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir? Gracias por ver el video.